Hola lindas, espero se encuentren super bien, en esta ocasión les mostraré unos monitos outfit en color rojo, espero les guste y se puedan quedar hasta el final del video. El color rojo tiene una tonalidad vibrante asociado con la pasión, transmite fuerza y presencia. El rojo queda bien con colores que contrasten como el blanco, negro, azul marino, rosa palo, gris, beige y café. Puedes encontrar todo tipo de prendas, desde vestidos, blusas, enterizos, pantalones, faldas, etc. Combina tus blusas en color rojo con jeans, faldas, shorts o si prefieres hacer un look monocromático. No olvides agregarle los accesorios adecuados. Gracias por acompañarme hasta el final y por ser parte de mi canal. Regalame un like y suscríbete y comparte con tus amigas. Hasta luego.